Kilian Pita Osorio, el señor Sidan, nombre de superestrella, nombre con el que casi dobligan a ser famoso ya. Me gusta ese nombre, Kilian, Kilian, me gusta ese nombre, Kilian. Ha sido una temporada muy dura, ya que he tenido que irme a otra plataforma, de verme tan solo a un paso, pues, duele más. Kilian, no se ha levantado todavía esto, vaya jugadorazo, qué temporadón, siendo rey de la colina en tres, cuatro ocasiones, una barbaridad. He venido, bueno, con la familia, parece todo, ¿no? ¡Suscríbete al canal!